Lady Gaga anuncia en littlemonsters.com diciendo, ¡Sorpresa! Aquí están las primeras fechas anunciadas de la gira por América Latina de Born This Way Ball. No te preocupes, habrá más. Hola, ¿qué tal pequeños monstruos de México, Puerto Rico, Brasil, Argentina y Chile? Prepárense que la madre monstruo viene a deleitarlos a todos ustedes. Ella misma lo anunció y estas son buenísimas noticias ya que yo sé que todas ustedes la esperan. Bueno, Gaga sabemos que trata de ser tiempo para todo mundo y recientemente compartió en su red social una llamada de cumpleaños que le hizo a un locutor de radio llamado Elvis. Ella habló de la fundación Born This Way y dice que está muy orgullosa de su mamá ya que ella se presentará en la Casa Blanca a dar una presentación sobre el tema del acoso entre los jóvenes. Ella también dice que pronto le gustaría hacer un evento en bicicleta en la ciudad de Nueva York para poder crear más conciencia a su fundación y al propósito de ello. Bueno, Gaga también aprovechó su red social este fin de semana para publicar una foto de su nuevo tatuaje debajo de su brazo. El tatuaje tiene la palabra Art Pop. Los pequeños monstruos más fieles aseguran que este será el nuevo título de su próximo álbum discográfico porque ella parece lo confirmó al tuitear diciendo asegúrense que cuando escriban sobre mi nuevo álbum el proyecto Art Pop hagan el título mayúscula, está en todos los detalles, buenos días Twitter. Bueno, para todos los que no se han unido a su red social es littlemonsters.com háganlo para todos los detalles y todo lo nuevo de Gaga. También si quieren más detalles de tres concursos y poder participar en una oportunidad de crear un diseño para Gaga pues no se pierdan el video de concursos, colaboración y más oprimiendo aquí para más detalles. Y para siempre estar informados de todo lo nuevo de la madre monstruo no se olviden de oprimir el botón de suscribir y de hacerle like a la página de Facebook. Yo soy Vivian Fabiola desde Hollywood, hasta la próxima. ¡Hola amigos! ¿Quieren unirse a la familia de Clevver TV? Entonces opriman este botoncito para que se suscriban al mejor canal juvenil y puedan ver más videos oprimiendo aquí.